Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación o sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo, en lo que fue una jornada la verdad bastante, bastante movida porque hubo varios cambios hoy, echaron un técnico, hubo renovaciones hubo un par de fichajes, fichajes menores es cierto, pero fichajes al fin vamos a hablar un poquito de todo esto y arrancamos justamente con una renovación de contrato no es un fichaje en sí, pero es una renovación renovación importante la verdad, porque habla de Mike Conley en este caso Mike Conley ha renovado con el equipo de Minnesota Timberwolves por dos años más es una notición realmente para Minnesota en este caso, para Conley obviamente también pero es una noticia que mueve un poquito a la NBA, porque Conley era de los agentes libres dentro de lo que andaba a la vuelta, mejorcito de cara a la próxima temporada sabemos que la próxima temporada no va a haber agentes libres casi que nada o sea, muy poquitos hay buenos, muy poquitos y los que quedan buenos, que son bien pocos, todos tienen la impresión de que van a renovar con sus equipos Jujoli seguramente se quede en Boston, LeBron James seguramente se quede en Lakers que se yo, hay un montón de jugadores, pero que van a definir su futuro próximamente y que lo más probable es que se quede en sus respectivos equipos Conley era uno de los que estaba por allí dentro de todo, agentes libres que podrían llegar a algún lado bueno, Conley era uno de ellos era interesante, la verdad, es un base veterano hay un montón de equipos que podrían interesarse por él me imaginaba yo que San Antonio podría andar por ahí en la vuelta seguro que hay un montón pero no, finalmente se queda en el equipo de Minnesota y con un gran contrato, el contrato de Conley es buenísimo dos años, 22 millones, es decir, más o menos entre 10 y 11 millones al año o sea, es una ganga, me parece un regalo es un contrato espectacular realmente el de Conley para el equipo de Minnesota un equipo de Minnesota que ya tiene de cara a la próxima temporada a los cinco titulares con contrato y además a Nasred también con contrato es decir, los seis mejores jugadores del equipo ya todos están con contrato para la próxima temporada es una gran noticia pero un equipo de Minnesota que ha sido el mejor equipo de la temporada en el oeste hasta ahora la temporada regular, la verdad que Minnesota lo ha hecho increíble veremos cómo les van los playoffs pero la verdad que la temporada regular de Minnesota ha sido fantástica y bueno, ellos lo que querían era básicamente quedarse con el mismo equipo y lo consiguen, lo logran tendrán que pagar impuesto de lujo un poco seguramente que sí pero la verdad que por 11 millones Conley que se quede me parece un regalo sinceramente, me parece de los mejores contratos que va a haber en la NBA la próxima temporada este de Conley sin duda, es un jugador súper infravalorado de los más infravalorados de toda la NBA a lo largo de la historia probablemente, pues la verdad que nunca se lo consideró mucho a Conley pero Conley siempre ha sido un gran jugador y ahora mismo también la verdad que ahora mismo también es impresionante lo que ha mejorado Minnesota desde la llegada de Conley así que muy bien por ellos por otra parte, como ustedes saben en el día de hoy Jake Bone ha sido despedido del equipo de Brooklyn Nets les voy a dejar un video en el que estuve hablando un poquito al respecto por allí arriba estuve comentando de lo que se maneja de lo que se habla de por qué lo echaron, todo eso lo estuve comentando ya en el día de hoy fue raro, fue sorpresivo la verdad yo no me lo esperaba pero bueno, lo terminan echando al fin y al cabo acto seguido se comentaba que seguramente el técnico que queda iba a ser un técnico interino un entrenador interino es decir, de momento va a terminar la temporada y después cuando termine la temporada verán qué hacen verán si van a buscar a alguien más importante bueno, se empezó a hablar un rato después de que Kevin Oli había emergido como el líder para ser entrenador en jefe del equipo en este caso de Brooklyn Nets eso lo comentaba Jam Charaña en este caso a las 5.14 PM comentaba esto Jam Charaña ahora obviamente de mi país después un minuto más tarde nada más creo que fue porque esto es 5.15 miren, un minuto más tarde nada más Woznerowski comenta exactamente lo mismo fuentes de ESPN los Nets están hablando con el asistente Kevin Oli sobre el puesto de entrenador en jefe interino y se espera que hablen más hoy Oli que tuvo una carrera como jugador de NBA de 13 años ganó el título además de NCAA en 2014 como entrenador de Yukon y se unió a los Nets esta temporada después de 2 años dirigiendo al Overtime Elite estaba como director asistente en el equipo de Brooklyn Nets está bastante bien valorado Oli la verdad es un técnico que bueno la gente lo aprecia bastante en línea general y se lo evalúa de buena forma la verdad se lo evalúa de buena manera bueno un ratito después como una hora más o menos después de que Woznerowski y Jam decían esto se confirmó lo confirma el propio Drango Woznerowski con Breaking News y todo el cartelito de siempre dice Fuentes de ESPN los Brooklyn Nets están ascendiendo el asistente Kevin Oli a entrenador en jefe interino realizará la práctica el martes y comenzará a entrenar el jueves contra los Toronto Raptors así que bueno ya en este caso el nuevo entrenador de Brooklyn Nets será Kevin Oli esa será la situación para Brooklyn veremos cómo le va a Kevin Oli yo comentaba hoy que a mí me parece que Brooklyn tiene un equipo más o menos que no le da para mucho más tampoco pero bueno los cambios de entrenadores siempre como que renuevan ilusiones como que a los jugadores le ponen un poquito más de entusiasmo lo que sea capaz que en este caso sucede un poco eso capaz que sucede algo así capaz que bueno un nuevo técnico como que renueva un poquito la expectativa los jugadores le ponen un poquito más de fuerza de ganas no sé pero en este caso Brooklyn es curioso lo de Brooklyn la verdad es bien curioso porque además Bone le habían renovado el año pasado y tenían contrato como hasta del 2027 o sea bien raro todo lo que ha sucedido pero bueno ya pasó en este caso Bone afuera Kevin Oli adentro será el próximo técnico de cara a lo que se viene por otra parte fichaje en el equipo de Milwaukee Box un fichaje pequeño un fichaje de doble vía en realidad pero en este caso en este caso Ryan Rollins es nuevo jugador de equipo de Milwaukee los Milwaukee Box están firmando al guardia Ryan Rollins dice Champ Charaña con contrato bidireccional dijeron los agentes Mike Silverman y Brandon Greer de Equity Basketball la ex selección de segunda ronda de los jugadores pasó tiempo con Wizards esta temporada y ahora aterrizará con los Bucks es un jugador interesante la verdad es joven el chico es muy joven para mí es un jugador al que se le puede sacar provecho yo previo al draft me gustaba la verdad que me gustaba Ryan Rollins pasa que tuvo la mala suerte de caer en un equipo como Warriors que no no le iba a dar minutos evidentemente es un chico que es muy buen anotador tiene capacidad para meter puntos muy fácilmente pasa que claro para eso necesita confianza un jugador también y sin confianza un jugador que se caracteriza por ser un gran anotador es muy difícil que juegue es muy difícil que tenga que tenga minutos porque los poquitos minutos que tiene los tiene que aprovechar y reitero sin confianza es muy difícil no creo que lo tenga tampoco los minutos en Milwaukee pero bueno es un juego interesante a mi siempre me gustó previo al draft me parecía un buen jugador me pareció una buena selección para Warriors veremos a ver que pasa ahora en Washington tampoco le fue especialmente bien aunque tampoco jugó demasiado lo cortaron después de todos los movimientos que ha hecho recientemente Washington veremos como le va en Milwaukee pero otra pieza más para Doug Rivers que reitero no creo que usen mucho pero pensando en el futuro quizás quizás podría ser una opción a tener medio en cuenta por otra parte esta me parece una opción un poco más a tener en cuenta por más que es un contrato de 10 días Basley no es tan mal jugador dicen fuentes y de Sam Charaña los filiales de Barcelona y Sixers planean fichar al delantero Darius Basley con un contrato de 10 días procedente de los de la World Cup que justamente el equipo de Shee League al ingresar a la quinta temporada de la NBA Basley viene de un juego de 38 puntos 15 rebotes y un promedio de 21 por partido y 10 juegos de error como uno de los mejores de la Shee League para mi gusto Basley no es mal jugador y puede tener algún lugarcito a la NBA Basley fue jugador de Oklahoma City Thunder después anduvo por ahí un poquito por Brooklyn si yo mal no recuerdo y ahora bueno cae en Filadelfia para mi Basley si es el jugador número 11 12 de tu plantel no es malo no está mal es un jugador que puede darte defensivamente sobre todo puede darte me hace acordar a Vanderbilt un poco es un jugador de esas características no tira bien Basley no es un buen tirador no es específicamente por ahí es jugador más inteligente lo que sea pero es un jugador que puede defender bastante bien es un jugador que le puedes mandar a defender al mejor jugador de equipo rival y él lo puede hacer más o menos decentemente tiene por allí bastante versatilidad puede hacer cosas creo yo que puede hacer cosas entonces a partir de eso me parece un jugador tener en cuenta dicho esto es un contrato por 10 días pero bueno si lo hace bien Basley podría llegar a ganarse un contrato hasta final de temporada ojalá que así sea porque creo que es un juego que tiene ciertas condiciones y que puede demostrar en cancha de lo que es capaz por otra parte bueno rumores en este caso no fichajes en sí pero sí rumores Daniel House actualmente está considerando las opciones entre múltiples contendientes de la conferencia este como Atlanta Hawks por ejemplo dice información de Pat Beverly Podcast Beverly se ha convertido un poco en un insider últimamente sobre todo de los jugadores que tiene medio cerca se ve que ha hablado con algunos ustedes recuerdan igualmente que a ver comentó Beverly que Marcus Morris iba a llegar al equipo de Minnesota y eso todavía no se ha dado o sea eso todavía no está pasando por otra parte por otra parte también comentó Beverly que en este caso bueno lo último que comentó fue lo de Galinari dijo que Galinari iba a ir a Clippers o a Milwaukee y así fue fue a Milwaukee al fin y al cabo fue a Milwaukee al fin y al cabo y en este caso ahora lo de lo de Daniel House no sé si se terminará dando habrá que ver qué tanta información tiene Pat Beverly pero bueno si lo dices porque seguramente seguramente Daniel House habrá hablado con él habrá comentado le habrá dicho qué sé yo veremos si sea me parecería una buena una buena incorporación la verdad la de Daniel House al equipo de Atlanta me parece que es un jugador de los que necesita Atlanta ¿no? un 3-ID que puede hacer un poquito de todo medio versátil con el banco de suplentes tan malo que tiene Atlanta me parece que es un jugador a tener medio en cuenta un equipo de Atlanta que está medio a la deriva pero bueno veremos qué tal les va de cara a lo que se viene por otra parte estuvo hablando le preguntaron a Trae Young ya que estamos hablando de Atlanta y que bueno no lo puse por allí pero lo estuve escuchando hace un ratito hace unas horas le preguntaron a Trae Young respecto a una posible salida de Atlanta o si se lo plantea o lo que sea Trae Young dijo que estaba contento en Atlanta alguno dirá ¿qué va a decir? bueno puede ser no sé cada uno le creerá o no le creerá pero dijo Trae Young que estaba contento en Atlanta que estaba bien que estaba entusiasmado así que no sé veremos a ver qué hace finalmente Trae Young pero dice él que está contento y que se quiere quedar que no tiene intención de irse de Atlanta habrá que ver qué sucede por allí por otra parte Doc Rivers volvemos un poquito a Milwaukee lo de Doc Rivers es fantástico o sea es fabuloso el tipo tiene siempre una excusa nueva para cualquier cosa es el tipo de las mil y una excusas es increíble es increíble realmente Doc Rivers estuvo hablando un poquito respecto al nuevo trabajo a su nueva incorporación al equipo de Milwaukee y dice que su nuevo trabajo como entrenador ha sido más probablemente más difícil de lo que pensaba y sí la verdad que sí te ha ido bastante mal Doc Rivers dice pero además lo que dice es espectacular aceptar un trabajo cuando estás a punto de emprender el viaje por carretera más difícil de la temporada no es la decisión más inteligente incluso les dije podemos esperar hasta el receso del juego de las estrellas hubiera sido mucho mejor dice Doc Rivers es increíble ¿no? es increíble realmente a Doc Rivers le van a pagar como creo que son 12 o 13 millones de dólares al año y el tipo no para de poner excusas siempre todo el tiempo o sea es una máquina nunca la culpa es de él nunca lo vi diciendo bueno la verdad que capaz que yo tenía que haber planeado el partido un poco mejor si hay alguna vez en la que Doc Rivers haya dicho esto por favor que me lo dejen en los comentarios me dejan un link en el de alguna de alguna captura en Instagram o en Twitter lo que sea me encantaría ver pero yo no tengo recuerdo de nada siempre la culpa es de cualquiera la culpa es de Envid la culpa es de Benzimos la culpa es de Chris Paul la culpa es de Clippers en general la culpa es de Philadelphia en general la culpa es de los Celtics que están viejos la culpa es de Garnet que se lesionó la culpa es de no sé qué siempre la culpa es de alguien más nunca 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 es de él ahora la culpa es de que uy le tocaron un partido difícil le tocaron si Grizzly es difícil Grizzly también Grizzly es difícil los suplentes de Grizzly son difíciles también que no le puedes ganar siquiera eso en serio y esa es tu excusa me parece surrealista realmente pero más surrealista todavía me parece que la gente le sigue dando trabajo a este tipo eso es lo que más surrealista me parece que haya equipos que digan che me parecería una buena idea traer a Doc Rivers a mí sinceramente me explota la cabeza yo no entiendo nada pero bueno pasa la verdad que pasa y los equipos lo siguen trayendo por otra parte comenta Doc Rivers esto es curioso lo que comenta es a modo de curiosidad básicamente no cambia mucho la ecuación pero es a modo de curiosidad dice el entrenador de los Backtalk Rivers dijo que Harden lo habían consultado perdón desde Clippers porque está escrito la traducción no queda bien digamos desde Clippers lo consultaron respecto a si él pensaba que Harden podía ser una buena opción dice fue uno de los que dijo que sería un gran negocio para ellos pensé que encajaba mejor con ellos que con el equipo de Sixers creo que encaja perfectamente allí dice Doc Rivers bueno evidentemente se ve que el tipo como consultor para otros equipos es mejor que como técnico en sí porque la verdad que acá si es real todo esto acertó porque la verdad que le está yendo bien a Clippers las cosas como son pero bueno dice Doc Rivers ahí se quería sacar un poquito de cartel respecto de la educación diciendo bueno yo fui uno de los que dijo que iban a andar bien y la verdad que tenía razón en este caso tenía razón es curioso cuanto menos igualmente pero otra parte hablando un poquito del All Star porque como les digo muchos jugadores hablaron justamente en el All Star se dio el All Star es una situación propicia como para las conversaciones como para las entrevistas todo eso es lo bueno más que tiene el All Star más que los partidos en sí que son muy aburridos pero sí que se da como para la conversación y todo y se ha armado últimamente mucha mucha controversia por decirlo de alguna manera respecto al All Star se debería seguir jugando cómo puede hacer la NBA para que para que esto funcione de otra manera para que los partidos no sean tan aburridos la verdad que lo que dice Anthony Edwards es bien curioso Anthony Edwards es un tipo que nunca se calla nada y nunca tiene pelos en la lengua o sea él dice lo que le parece y punto sin quedar bien con quede bien no quede bien no le interesa nada él habla y dice lo que le parece en el momento que le parece dice Anthony Edwards que Juego Estrella se considera un descanso y no competitivo por lo menos la verdad me parece una vergüenza sinceramente me parece una vergüenza que digan esto o que que Edward diga esto en este caso pero valoro de Edward la sinceridad porque es algo que todos piensan pero nadie lo dice el único que lo dice es Edwards justamente y dice Edwards para mí es un juego de Estrella así que no creo que nunca lo vea como algo súper competitivo siempre es divertido no sé qué pueden hacer para hacerlo más competitivo dice Edwards en este caso es divertido nomás pero no sé qué pueden hacer es un descanso para mí no creo que nadie venga aquí a querer competir dice Edwards y reitero es un poco vergüenza lo que dice porque la verdad es que los jugadores que juegan a los All-Star son dos jugadores que ganan 30 millones de dólares para arriba o sea deberían mostrar otra cara mostrar otra cara porque claramente los que les pagan el salario a los jugadores son los fanáticos con sus entradas evidentemente que los dueños de los equipos son los que le dan el cheque pero los dueños de los equipos sacan dinero para ese cheque de los fanáticos que pagan las entradas de los fanáticos que están frente a la televisión etcétera etcétera me parece un poco vergonzoso realmente que los jugadores piensen de esta manera me parece muy vergonzoso sinceramente creo que ellos deberían ser los que ponen competitividad a la situación ya a esa altura obviamente ya uno tiró la toalla ya no existe y no va a pasar ya no va a pasar pero por lo menos dentro de lo malo digamos que es todo el tema del All-Star valoro valoro que el chico es sincero o sea el chico te dice que sí que para él no es competitivo y ya está que no va a venir a competir no va a venir a competir por lo menos eso se lo valoro en cierto sentido más allá de que obviamente que estoy no ya diría que no estoy ni enojado ni frustrado ni nada pero estoy ya desencantado con el All-Star porque a mí me gustaba cuando era chico y se ha convertido en un circo la verdad es una payasada el All-Star al fin y al cabo y eso me duele un poquito pero sí que es cierto que bueno por lo menos dentro de todo valoro la honestidad de Edward que nos lo dice en la cara y ya está que no se olvide el momento que nadie va a competir nunca más por otra parte y esto es más interesante seguramente esto es más interesante seguramente le preguntaron a Lebron James sobre los rumores de traspaso con Warriors dice Lebron que no sabía nada al respecto y que se enteró cuando nos enteramos nosotros dice Lebron no estaba al tanto dice no no muy lejos no llegó nada muy lejos digamos de hecho yo me enteré cuando todos los demás se enteraron dice Lebron James yo te quiero mucho Lebron pero no te creo nada la verdad a ver es sabido evidentemente que y después lo dijo Draymond Green también Draymond Green habló con el representante que es el mismo el representante de Draymond y de Lebron es el mismo Rich Paul Draymond Green habló cuando se dio eso Draymond Green también comentó que él no había propiciado eso o sea que no fue idea de él el hecho de llevarse a Lebron pero que cuando desde Warriors le comunicaron porque Steph sabía Draymond sabía evidentemente cuando Draymond se comunicó hizo las tratativas y llamó a Rich Paul estuvieron hablando una cosa a la otra a ver cuando Draymond llama a Rich Paul y le dice a Rich Paul que Lebron le gustaría jugar en Warriors a Lebron supongo que le habrá preguntado algo de eso o le habrá comunicado a Draymond Green que por ahí Warriors iba por él o a ver qué pasaba yo estoy seguro que Rich Paul lo tiene que haber llamado a Lebron y tiene que haberle dicho che te están buscando los Warriors te gustaría y no te gustaría si no lo hizo es el peor representante del mundo evidentemente lo tiene que haber hecho por lo que yo realmente que Lebron se enteró cuando nos enteramos todos eso no me lo creo sinceramente no me lo creo para nada Lebron se tiene que haber enterado ese día seguro que se enteró ese día pero bueno evidentemente Lebron con perfil bajo no quería hacer un escándalo de eso ni que le pregunten mucho más al respecto entonces bueno prefirió digamos salir con una mentirita piadosa podríamos llegar a decir y salir del medio de esta situación y listo más importante igualmente es lo que dice luego porque dice Lebron James que él es un jugador de Lakers y que está contento en Lakers ha sido feliz siendo Lakers durante los últimos 6 años y espero que siga así dice Lebron esto es interesante la verdad esto es realmente interesante porque hay mucha gente que bueno que siempre está hablando de que si Lebron de que si Lebron está enojado de que si la directiva de que insultan al entrenador de que insultan a Pelinka de que Gianni Vaz no sé qué no sé cuánto Lebron está contento en Lakers no tiene ganas de irse se ve o eso es lo que al menos él dice y pareciera entonces bueno tiene pinta de que Lebron se va a quedar por allí no tiene pinta de que Lebron se vaya a ir de Lakers al menos en el futuro a corto plazo después bueno siempre tendremos la duda de qué pasa con el hijo el hijo estará no estará cuándo volverá el hijo etcétera etcétera si es que juega en la NBA si es que vuelve a estar en el draft lo que sea eso veremos qué sucede si piensa nunca estuvo en el draft evidentemente pero puede venir este año puede volver el otro año veremos a ver cuál es la decisión que toman ahí habrá que ver qué hace Lebron pero de momento pareciera que Lebron está feliz está contento al Lakers y no piensa irse así que los que sobre todo los fanáticos de Warriors porque se ha hablado también últimamente de que Warriors vuelve a la carga o va a volver a la carga por Lebron como en junio no tiene pinta de que eso vaya a usar tiene pinta de que Lebron o sea puede ir Warriors a la carga todo lo que quieran Warriors Cleveland Philadelphia el que sea pero tiene toda la pinta de que Lebron se va a terminar quedando Lakers esa es la situación a día de hoy y es lo que plantea Lebron yo también creo que lo mismo yo creo que se va a quedar no quiere irse Lebron está contento ahí y ya ni siquiera le importa el hecho de ganar o sea evidentemente que prefiere ganar claramente prefiere ganar pero prefiere perder en Lakers que ganar en otro lado me da la sensación a mí me da la sensación a mí no es que va a irse a buscar desesperado a ver otro anillo o lo que sea eso no va a pasar me parece que los fanáticos de Lebron salgan de eso porque no tiene pinta de que vaya a suceder así que veremos qué pasa con el futuro de Lebron pero tiene pinta de que va a seguir siendo oro y púrpura el futuro de Lebron lo que sí no sabe Lebron es qué va a hacer respecto a su despedida dice que está 50 y 50 sobre el hecho de hacer una gran gira de despedida como hizo Kobe Bryant o si debería hacerlo a lo Tim Duncan y retirarse así retirándose nomás y ya está dice que está un poquito más inclinado a hacerlo a lo de Tim Duncan pero que claro lo de Kobe también así fue fue algo bastante interesante para los fanáticos y eso podría ser interesante esa situación no sé veremos qué hace finalmente dice a él que en lo personal no le gustaría hacer un tour como el de Kobe no es algo que le gustaría a él que no le haría feliz mucho y bueno Lebron como que no no sé el perfil que tiene Lebron si bien parece de a rato ser un perfil que le gusta un poquito el protagonismo capaz que tampoco tanto capaz que no le gusta o un poquito de a ratito sí Lebron da la cara y en el all-star siempre yo que sé es la cara y le gusta bromear y le gusta hacer parte pero una temporada completa por ahí haciendo una especie de tour ya es un montón ya capaz que es demasiado capaz que es mucho entonces capaz que no quiere tanto capaz que no quiere tanto y capaz que termina siendo como lo de Tim Duncan que se retira y ya está y dice tendría tendría una cierta lógica tendría un cierto sentido hablando justamente de retiros estuvo hablando también Steph un poquito al respecto y dice Steph bueno le preguntaron cuánto tiempo quieres jugar o has pensado cuánto tiempo más quieres jugar y dice Steph pienso en ello todo el tiempo es curioso la respuesta en esta primera parte me parece curiosa dice pienso en ello todo el tiempo pero los pensamientos se detienen porque tienes que pensar en el próximo partido pero no creo que esté cerca de eso dice Steph o sea me sorprende me genera curiosidad la respuesta porque por un lado dice pienso en eso todo el tiempo pero por otra vez no creo que esté cerca de eso entonces es como que un poco ambigua la respuesta al fin y al cabo ojalá que tarde mucho en retirarse evidentemente uno quiere ver a Lebron y a Steph jugando todo lo más que quieran jugar es evidente uno quiere que estén los dos hasta los 55 años jugando si hace falta y bueno disfrutarlos todo lo más que uno pueda pero evidentemente que eso seguramente que no pase en algún momento se van a retirar está clarísimo pero Steph igualmente tiene pinta de que va para largo todavía también tiene pinta de que Steph va a jugar como hasta los 40 incluso 40 y algo podría llegar a andar podría llegar a andar habrá que ver qué más le queda por hacer a Steph qué más le queda por competir si quiere algunos anillos más seguramente que Steph también como Lebron seguramente que también se va a retirar en Warriors en este caso no va a ir a ningún lado evidentemente pero bueno cuántos años más juega es una buena es una buena pregunta una buena pregunta no la sabe no la tiene Steph todavía esa respuesta piensa bastante en eso pero no está cerca y es una buena noticia evidentemente para los fanáticos de Warriors también muy buena noticia el hecho de que Lebron se retire en Lakers para los fanáticos de Lakers una muy buena noticia que Steph se retire en Warriors para los fanáticos de Warriors por supuesto por supuesto así que bueno ver esas figuras en cancha mucho más tiempo y con sus respectivos equipos la verdad que hace un poco de ilusión a mí al menos me hace bastante ilusión pero aparte bueno no tenemos partidos como hasta el jueves así que de partidos el próximo jueves 22 tenemos encuentros así que bueno es lo que queda justamente juegan Lakers y Warriors ese próximo jueves así que bueno hasta aquí el video en este caso si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima Chau!